Ni de fiesta ni de vacaciones las sorpresas dejan de aparecer. ¿Qué pasó, Nerida? ¿Ya estás listo? Mira, Benaquita, yo siento que no es muy oportuno que yo cante porque no traigo mis pistas. ¡Eres un idiota! ¡No vuelves! Con esto vas a dormir toda la noche tan profundamente que no sentirás cuando yo salga. A ti me cuesta mucho trabajo despedirme, Kike, porque tú eres muy especial para mí. Quiero entregarte eso. ¿Qué es esto? Es el boleto de avión que tú me compraste. En el maratón de clase 406, Univisión Telenovelas. Emociones a lo grande.